¡Hola! Soy Televisor Sin y como siempre estoy aquí para que aprendamos sobre una palabra que hace parte de nuestro glosario televisivo. La palabra que te tengo hoy es... Crawl Crawl Texto o gráficas, anuncios generalmente especiales que se mueven a través de la pantalla horizontalmente. Típicamente de extremo inferior derecho a izquierda. Esto es producido con generador de caracteres. Es ante todo una terapia para estar en equilibrio con uno mismo, con el entorno y con el otro. Espero que hayas aprendido con nuestro glosario televisivo. ¡Hasta pronto!